... Sí, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quieren leche, café, té? Ya tres. Acá tengo café. Pero, 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 23 de junio, ¿verdad? No, 2084. Pero, pero, 23 de junio. ¿De julio? Ah, de julio. Junio. Julio. Julio. Mira, vas a tomar. Al año que te toca, de curso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás sacando? ¿Este es de la guarita? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Quieres té mamá? Sí, no se hace. ¿Qué va a tomar? Agustín. ¿La mesa dónde vas a venir? Yo lo voy a sacudir a esto. Sí, mamá, sí. Ay, perdón, mamá, perdón. Yo también, yo también. Perdón, perdón. Yo quería... Voy a sacudir a esto aquí un ratito, ¿verdad? Arecita, te lo voy a sacudir. ¿Qué va a tomar? Bien. ¿Qué va a tomar? No, 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 no. Tranquilos. Eso es muy peligroso. Ahorita. Es peligroso, Dani. Es peligroso. Uy, no, no tiene prece. Venga, venga. Después ya no vas a poner doce. Pero ya no. Una va a poner. ¿No? A ver, ¿cuántas son? No, ni he contado. ¿Son doce? Doce. Trece. El que cuando estábamos en el supermercado, no sé cómo la Sabrina me ha dicho, mira esas velas para mi hermano. Y mi hermano, ¿eh? ¿Y ella y dosas? Ay, el taxi que no se perdió. ¿Qué es para los dos? Deseos, deseos. Ahora sí. Legal, legal, choquito. Son dos, tres, no más. No, diez. No, más puede. Ya. ¿Vos a utilizar? Ya, yo voy de cuenta. A la una, a las dos y a las tres. Ay, ayuda, a tu hermano. ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! Y tú y tú, que los múltiples felices, que les damos a ti, que los múltiples felices, que les damos a ti. Que te vaya bien. No, no se aguantó. Sabri. Papi, papi. Hola, tú, tú. Hola, tú, tú.